El Movimiento Jóvenes contra la Violencia pidió hoy la eliminación de las pruebas nacionales por entender que han impedido que más de 70.000 jóvenes ingresen a las universidades. Tony Guevara, presidente de esa organización, dijo que estas pruebas son un atraso para el sistema educativo. También agregó que más de que beneficios las pruebas nacionales han causado frustración, depresión y desinterés en los estudiantes. Y nosotros como Movimiento Jóvenes contra la Violencia exigimos al Ministerio de Educación, exigimos al Presidente de la República que se ha dominado el padre de la educación, de que tome carta en el asunto y que las pruebas nacionales sean tomadas para evaluación. Tenemos como modelo a Finlandia, que es el país modelo de educación del mundo, y no utiliza este tipo de pruebas. Estamos desarrollando esta propuesta que la hemos entregado ya a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación, la hemos entregado a la misma Secretaría de Educación y la vamos a depositar posiblemente hoy al Senado de la República. Por ejemplo, en la universidad, los muchachos estudian con presión de, o sea, por presión por pasar, no por aprenderse realmente lo que deben de aprenderse para que lo ayuden en la vida diaria. Se recuerda que hace dos días el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, Eduardo Hidalgo, y el viceministro de Educación, Luis de León, abogaron por que las pruebas nacionales sean sustituidas por pruebas de diagnóstico.